Mi niña linda te quiero y no dejo de pensar Mi niña linda te quiero y no dejo de pensar En esos lindos recuerdos en que pudimos pasar Bien recuerdo aquel momento en que me dijiste adiós Se fueron grandes momentos me partiste el corazón Con que derecho tu me partiste el corazón Mi niña linda yo tenía una gran ilusión Me despreciaste amor y te burlaste tanto de mi Hasta que un día tu, tu volverás junto a mi Mi niña linda te quiero y no dejo de pensar No dejo de pensar en esos lindos momentos en que pudimos pasar Bien recuerdo aquel momento en que me dijiste adiós Se fueron grandes recuerdos me partiste el corazón Con que derecho tu me partiste el corazón Mi niña linda yo tenía una gran ilusión Me despreciaste amor y te burlaste tanto de mi Hasta que un día tu, tu volverás junto a mi Los cuates de tierra caliente Gracias por ver el video Gracias por ver el video